33, Ginés Soto Vilar 61, Dan Sánchez Domínguez 54, Pedro Navarro Lemene 58, José Luis Castañeda Gil Muy bien, ahora te relajas un poquito Bocadillo, La Lata, también Te va a sobrar una hora, campeón 48, Francisco Jesús Fernández Amador 39, Fernando Roldán Molina Muy bien, Roldán, muy bien Oye, a los que habéis llegado a la meta, os vais ahí A Bocadillo y Lata Campeón, ya han terminado 26, Salvador Montilla Arenas Otro, ahí tiene tu bolsa, pero otro vale ahí No nos vamos a eliminar Te dice lo que os esperamos 41, Jonatán Fernández Violicio Muy bien, campeón Muy bien, campeón, ahora Bocadillo y Lata Allí, a la sonrita, otro que termina ya 16, Julio Merguizo Prieto Otro de los Merguizo Pogues Sí, señor 25, Gabriel González Bertos 52, Francisco Javier Castillo Montes Los Castillos ya han terminado 80, Manuel Pablo Urquizar Fernández 12, Marta Martín García Muy bien, vamos Marta Le ha te ha quitado del medio, muy bien Tienes una hora para descansar Guapo Y venga, vamos campeón, venga 84, Juan Barea Pínola Venga Juan Te queda otra vuelta, ¿no? 85, Juan Antonio Rodríguez Oliva Ya te ha quitado de la calor, sí, señor Venga Al reponer líquido Coge bocadillo y tu lata Tu bocadillo y tu lata O de jamón O de los veganos 51, Jesús Castillo Montes Muy bien, ya está Llega un minuto de espectro humano Muy bien, tú 43, Antonio López Montero 59, Jorge Chica Olmo 78, María Cristina García López 20, Manuel González Peña Muy bien Dos horas peladas O por un pelo Un poco 14, Francisco Javier López Montes Creo que está saliendo Una hora ¡Una hora! ¡Olé! 55, Sigrid Averlán Venga, Sigrid Que ya eres campeón de tu categoría A coge bocadillo y la lata Venga Francisco, que no se te olvide Bocadillo y lata Venga Y Peña, que ha ganado de capacitar 18, Juan Manuel Bonet Muy bien, Bonet Está quitado ¿Dónde va tan rápido? Te va a sobrar una hora, campeón 34, Jorge Rodríguez Sánchez Muy bien Está sobrado 21 minuto 19, Ángel Hinojosa Hernández 66, Alfredo Lucena Pérez Muy bien por los tres Ahora los tres Vaya ahí Uy, del Vélez Vale mía 17, José Vigo Díaz ¡Olé! Ya te la has quitado en medio Una hora, te ha sobrado, niño Una hora Esa sería Yolanda Muy bien Está quitado ya de la cara 68, Yolanda Sánchez Díaz Muy bien Muy bien 8, que me he terminado Salvatierra 5, Francisco Antonio Salvatierra Guerrero Que la ha comido 5 veces O que ha visto el Vélez 64, José Marín Nocece No, todos, los dos Muy bien Ahora la he terminado Da ahí a Bocadillo y la lata 56, Glen Arden Muy bien, Glen Os ha sobrado 45 minutos los cuatro ¡Y viva España! 47, bienvenido Mancilla Mancilla ¡Vamos, señorín! Ahí viene Antonio entonces Ya, Antonio Se ha sobrado 45 minutos ¡Qué máquina! 42, Antonio Legionario Moreno Muy bien Otro que le ha sobrado 40 minutos 60, Jaime Fabián Pérez Muy bien, Jaime Venga Si me gusta Venga, Bocadillo y la lata ahora Venga Los abiertos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Terminando 22, Beatriz Beatriz también ha terminado Campeón 21 21, Juan Matías Pérez ¡Va! Muy bien, hombre ¿Qué va a sobrar? ¿Qué va a sobrar tiempo? Sí, señor 46, Catieca 2 Campeona de Neman 35 40, Benjamín López Venga, campeón Ya puede reponer Bocadillo y la lata Ya sabe Ahí en la En la meta ¡Vamos! Un aplausillo 45 Se sobran Media hora 45, Daniela Angélica Carvalho Muy bien, muy bien ¿Qué va a sobrar? Dile que va a animación 24, Joaquín López Carmón Ya te ha quitado el medio Venga Ya te ha quitado el acabo Cártame Hay un empate Entre Cártame y Busca 6 a 6 Así que hemos dicho Que vamos a darle El lote de los ibéricos Empate 1 para cada 1 Con el saludo La Bocadillo Venga Vamos, 36 terminando Muy bien Está sobrado 36, José Miguel Parejo Delgado Vale, vale Está sobrado 36 minutos Tu número Venga Venga Ánimo Ánimo 13, Jesús Vega Pérez Jesús Vega Sí Ahora De cártame Han terminado 6 53, Cristina Campos González Si se mueren a llegar Me ha cogido un premio ¿Vale? Venga Estamos terminando 65, Paco Baños Marcos Venga Paco Está sobrado 40 minutos Sí, señor 8 que nos va a sobrar 32, Antonio Fernández Cuesta Lo que habéis terminado Ya A Bocadillo Ortega Carreño Venga Otra que se ha quitado En medio Ya de la calo Sí, señor Sí, señor 5 también Venga Sprintando Lo ha sobrado 40 minutos Muy bien 67, Silvia Daniela Fernández Pintos 37, Luis Rubano Cabezudo 3, Mario Warren Listo A beber agua Bocadillo y lata Rolly Warren Bocadillo y lata Silvia Bocadillo y lata Allí a la meta Venga Vamos Muy bien Otra persona Que le sobra 40 minutos 31, Marta Bocadillo y lata A la izquierda Y luego también Habitualmente Con el comento Los plátanos Y los acuarios Sobrantes Pero de la izquierda Están los bocadillos Y las latas Los que están recogiendo Bocadillo y lata Despejar la zona Para que los cojan Los que acaban de llegar Juan Campeón de la general El campeón de la general Equipora es campeón De absoluto Por lo tanto Le daremos su premio Vamos a ver a otro Que termine 44, Germán Hortas Gardery Que le ha sobrado Tiempo 49, José Aguado Peregrina Ah, está Javier 75, Javier Arcas García Bocadillo y lata Alberto González Quílez Confirmado Almería va a quedar En tu celular Sí, señor Tercer que es invitado Enhorabuena La última de cártama La última de cártama Miren Mónica Vargas Martín 83, Esteban Mirena Cuesta 10, Miguel Ángel López Y te ha sonado Migue Venga Cómete tu aire 72, Milou Charrof Del Miloudi 57, Euladio Romero Muy bien, Euladio Bocadillo y lata Ahí a la esquina Y ven venía Que pepas que ha ganado No, otra vuelta Otra vuelta No, sí, hombre Otra vuelta 82, Nicolás Ahora ya Bocadillo y lata Campeón Bocadillo y corto 73, Bernardo Ortiz Bocadillo y lata Allí tenemos Que va a terminar Ahora mismito 70, Asma y Chaich 15, Juan Miguel Urano Almosto Muy bien, Miguel Vamos Venga, descansar Relájate Tu 9, Carolina Alejandra Huertas Álvarez Muy bien Ahí tienes tus bocadillos Relájate Tu premio de segunda Te lo vamos Ahora a la otra Cuarta 31, Juan Calderón Ramos Muy bien, Juan Vamos, vamos Repone allí Mergiso Mergiso Sí, señor 35, Manuel Melegiso Prieto Vale, que me gusta Ahora puede pasar A ver 50, Oscar Cabrera O Gallardo Atentí Tres Antonio Carmona Zajardo Venga Al podio Venga Códice tu agua Si querés irnos para allá Ya está, ya está Ya, ya irá 63, Rafa Ruiz Muy bien, Campillo Durísimo Pero la ha terminado ya también 8, 4, 3, 2 Muy bien Un aplauso Porque ahora ya descansa Se coge su bocadillo Vegano o de jamón Y la da Que no ha tenido que intervenir Ni el ambulante Ni el ambulante Ni el médico 23, Diego Ángel Cabezas 27, Jorge Riván Covico Muy bien Se va a sobrar un minuto Se va a sobrar un minuto No más 79, Juan Ramón Lilian Moreno Muy bien Muy bien Os sobra 20 segundos Os sobra 20 segundos Vamos 20 segundos sobra 200 28, Joana Rosa García Villaverde 29, Maite Mantalván Contreras 20 puntos Para coger bocadillo Promesa Sí o sí Venga 7, Manuel Alejandro Sánchez Izquierda Cuenta unillo Venga Coge el bocadillo Tú, mujer Sí El bocadillo Bueno La bebida Mira Tienes que reponer Bebe Corte el bocadillo La date Te va con tu mano Allá Por el cultivo Que tengo que dar Los premios Ya ¿Vale? Ve andandito No te pares No te pares No te pares Que vamos a dar tu feo Ya Bueno Va a llegar mate Y me voy Llega Llega mate Y me voy Tienes que reponer El estorito Por eso acuario Un set de acuario Un set de plátano Que se lo han llevado Aquí Ya está Vamos a ver Vamos Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Tres horas Mati Vamos 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 Apagalo 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 y luego el tiempo que Dios más. Ustedes recorren fotos para el camino, ¿vale? Venga. A ver, sacale Fute. Murcianos, 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 Murcianos con Cartagena, ¡vame! Dale 300.000 fotos. Pero Fute, ven para aquí a hacerle fotos, oído. Tirale aquí. ¡Vamos! Que te sobran, que sobran 30 segundos. ¡Venca! ¡Un aplauso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo! Ha conseguido sus 30 auricos, medalla de plata y artilleros. Un rosario por Zéle Hernández. Eres una máquina. 4 Pedro Arcajo Hernando Tú también eres una máquina